San Francisco Morazán es un municipio ubicado al norte del departamento de Chalatenango. Su territorio limita al norte con dulce nombre de María y al oeste con Tejutla. Uno de sus patrimonios es la iglesia que data del año 1777. Como parte de sus atractivos encontramos los festivales gastronómicos que se realizan durante el año, donde la base de cada receta es la papaya. Este municipio, creado el 16 de marzo de 1850, celebra sus fiestas patronales entre el 22 y 28 de diciembre en honor a San Francisco de Asís. Una fiesta a lo grande que regocija a todos los pobladores y de la cual fuimos partícipes. Durante las fiestas se realiza el Festival Cultural Dicembrino, que involucra una serie de actividades que constituye parte del patrimonio cultural del municipio. Uno de los eventos realizados fue el Jaripeo, que estuvo cargado de emoción, adrenalina y mucha diversión. El toreo también se efectuaba mientras de la banda ponía las notas musicales respectivas al evento. El plato fuerte de esta actividad fue el sensacional show de Isis Gallardo, que hizo bailar a todos los asistentes al ritmo de la música. San Francisco Morazán posee diversos escenarios que nos invitan a entrar en contacto con la naturaleza. La tarde del 27 de diciembre fuimos parte de la tradicional cofradía, donde los diversos cantones llegaban al casco urbano para compartir como una gran familia platillos típicos del lugar, como lo son el marquesote, pan de torta, horchata y los originales y exquisitos dulces de leche de San Francisco Morazán. Todo es gratuito para los asistentes gracias al patrocinio de la alcaldesa María Petrona Vázquez. Cada grupo de invitados es recibido en las calles por los tradicionales viejos. El municipio de Tejutla, uno de los invitados, era escoltado por sus característicos moros. Es una festividad que celebramos año con año, muy bonita, y ahorita vamos a degustar el platillo típico de las fiestas, que es el pan de yema con la famosa horchata. También un saludo a nuestra alcaldesa, que gracias a ella se celebra esta fiesta con mucha devoción, mucha alegría y mucho ánimo. Nosotros nos acuerpamos al grupo que viajó desde San Salvador para ser parte de este banquete de amistad. Bueno, en este momento me encuentro con esta hermosa mujer que es la alcaldesa del municipio de San Francisco Morazán, y queremos que nos comente un poquito acerca de las diversas actividades que se han realizado en el marco de las fiestas patronales. Sí, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sí, estamos celebrando las fiestas patronales de San Francisco Morazán con nuestro patrono de San Francisco de Asís. Bueno, se han desarrollado actividades como el correo, así como también hemos realizado un baile para los jóvenes especialmente, hemos hecho actividades para los adultos mayores, para los niños, la quema de pólvora china, así como también el descubrimiento de nuestro santo patrono como es San Francisco de Asís. También se ha hecho jaripeo el municipio, pues es un lugar atractivo por sus parajes que tiene turísticos, así como también pues hay bastante seguridad que la gente puede venir y hay seguridad en abundancia, y también tenemos ríos a todo el público en general, así como también a la gente en el extranjero, a todos los pueblos de El Salvador, les hago una atenta invitación para que puedan participar en todas las actividades que la alcaldía municipal realiza. Ese mismo día por la noche se montó un castillo frente a la iglesia, el cual poco a poco se llenó de mágicas luces alrededor de la imagen del patrono. Finalmente, un show de pólvora china iluminó el cielo para regalar una noche de ilusiones de año nuevo. San Francisco Morazán, un municipio seguro y alegre que espera por usted.